Bueno, pues ya estamos aquí en una nueva parte de Easy Love, Sebastián, y vamos a continuar con lo que queda de episodio. Empujo a la puerta de la mansión, intentando controlar la respiración como puedo. Yo voy a poner que está enfada. Me besa y acto seguido se me deja tirada. ¿Pero qué le pasa? No soy un juguete. Mis manos tiritan a causa del tembleque y las fruto juntas para calmarme. He pasado del fuego al hielo en pocos minutos. Es profundamente desestabilizante como sensación. ¿Ibi, qué te pasa? No sé, voy a decir aún no por hacer dramática, pero... ¿Quién es? No estoy preparada para afrontar a uno de los hermanos Bartoli. No, no, esta noche. Al levantar la cabeza constato que es Peter quien se encuentra enfrente de mí. Mejor de los tres es seguramente el que más me apetecía ver en este momento. A pesar de que nuestra relación no estuviera pasando por sus mejores momentos últimamente. Sin embargo, su dulce cara manifiesta una expresión de inquietud que le agradezco. Viendo el estado de nuestra relación recientemente, no hubiera apostado por su compasión. Tengo que dar una falsa impresión. Si no, se lo va a encontrar a Nicola. Bueno, contar a Nicola, pero sí que no di una. Y tendría a todos los hermanos a mis espaldas. Te prometo que no le contaré nada a... bueno, a nadie lo que me digas. Bendito sea Peter y su discreción legendaria. Sin embargo, un nudo en la garganta me impide responderle. Se me acerca despacio como si yo fuera un pequeño animal asustado. Y me abraza sobre su pecho. ¿Soy tan feliz por qué? Debo admitir que después del rechazo glacial del profesor Jones, tengo necesidad de unos abrazos reconfortantes. Por muy cálido que sea este abrazo, a pesar de la piel gélida de Peter, no estoy acostumbrada a tocar a los Bartoli. Finalmente, Peter se echa a un lado para valorarme. Su mirada parece inspeccionarme de pies a cabeza. Me preocupas mucho, Ivy. Nunca te había visto tan alterada. Cuéntame, ¿sabes que puedes contármelo todo? Estoy a dos dedos de explotar y contárselo todo. Ah, es Peter. Sé que esconde un pasado oscuro y que eso le ha hecho muy bueno para guardar secretos. Al cabo de algunos segundos, o pesando los pros y los contras, decido darle una oportunidad a Peter. Después de todo, ha dado un paso hacia mí. Ahora me toca a mí dar uno en su dirección. Bueno, no te pongas nervioso, ¿vale? La expresión de Peter denota instantáneamente una inquietud inconsimensurable. Felicidades, Ivy. Te escucho. Hay un lobo que se pasea por vuestra propiedad. Yo lo he visto hace algún tiempo y Drogo también. No representaba ninguna amenaza ni nada, pero su hermano se puso como un loco al verlo. Parece padre... Bueno, Peter... Es que no siento, estoy fatal hoy. Peter parece totalmente consternado de repente. Se inclina hacia mí y pone su mano en mi hombro. Sobre todo no te mezcles en eso, Ivy. Ahora que Drogo está al corriente, él va a ocuparse de eso. Su voz toma una entonación más grave. Debido a que no se lo cuentes a Nicola, ya tiene demasiados problemas para que... ¿Qué hace más? Bueno, como para además tener que preocuparse por un lobo. ¿Puedo contar contigo? Más bien tú nomás da tiempo a terminar de contártelo. Abro los ojos de par en par. Pero bueno, está claro que no es mi día. ¿Qué raíces le pasa para reaccionar de esta manera? Esta historia está tomando proporciones increíbles. ¿Por qué no podría informar a Nicola? Normalmente es que él quien decide todo. El que tranquiliza a todo el mundo. Pero antes de haber terminado... He tenido tiempo para preguntarle nada más. Peter ha desaparecido. Corro como quien dice que por el pasillo para llegar a mi cuarto lo antes posible. Abro la puerta, entro y echo el cerrojo. Me tumbo en la cama con un suspiro rabioso. Las montañas rusas emocionales comienzan a ser un poco demasiado recurrentes para mi gusto. No lo voy a soportar. Es demasiado difícil. Sin embargo, a pesar de todo lo que ha pasado, no logro arrepentirme de ese momento apasionado en su despacho. Fue tan agradable y al mismo tiempo tan frustrante. Me di cuenta perfectamente de que él quería llegar más lejos, al igual que yo. ¿Acaso siente él algo por mí? ¿Como yo por él? ¿Por qué esta oración incomprensible cuando pienso que le he contado mi propio secreto? No. No. Ya estamos unidos. Incluso si no logro entender su actitud. Sé que no me revelará nunca mi secreto a nadie. Bueno, que no revelará. En serio, no doy una hoy, ¿eh? Estoy totalmente perdida. ¿Qué voy a hacer ahora con todos estos sentimientos que pienso? Siento crecer en mi interior. ¿No podía sentirme atraída por un tipo normal que no se transformara al lobo? No. No es la ruta. No podía ser... Esto ya lo leí. Grabo mi mirada en la almohada mientras protesto. Eso convidó el encanto del profesor Josh y ya no puedo hacer nada. Como era de esperar, mi despertar es delicado. Me he tirado diez minutos en el cuarto de baño intentando esconder mis ojeras y mis ojos rojos. ¿Resultado? Parezco un penoso cosplay de zumbí. Formidable. Bueno, solo adelanto la fecha un poquito más y está ideal para Halloween. Casi no he dormido en toda la noche, alternando pies odios tórridos con escenas de rechazo a cada cual más real. Tengo la impresión de tener aún el sabor de los labios del profesor Jones en mi boca. Nah, a pechuga y ve pa' clase. Estudiar es lo único que me queda. Es lo que me permitirá alcanzar mi sueño. No voy a poner en peligro mis estudios por una historia que nunca debería haber tenido lugar. De repente, mi teléfono se pone a vibrar. Sobresalto tan fuerte que hago que se caiga al suelo. ¿Tal vez sea un correo de él para pedirme disculpas por soñar? Claro, por supuesto, Ivy. Viendo cómo te largó de su despacho, me extrañaría que te volviera a hablar tan pronto en privado. Hola, Ivy. La voz de Sara es débil. Tengo que pegar mi oído al teléfono para poder entenderla. Hola, Sara. ¿Cómo estás? Tarda un momento en responderme. Por un instante temo que haya colgado. Finalmente le oigo suspirar profundo. Quería pedirte perdón por haberte evitado estos días. Es que esa manta me volvió loca el otro día y no supe cómo reaccionar. Sí, ya me di cuenta. Le entiendo. A mí también me saca de quicio esta tía. El hecho es que he tocado un punto sensible y me sentí mal con respecto a ti. Su respiración se pare de entrecortada. ¿Qué le pasa? No hay ningún problema por mi parte, te lo aseguro. No deberías darte tanta importancia... Bueno, sí, no deberías darte tan importancia. Esas maldades de esa imbécil. Será darle tanta importancia. Siento que Sara no me escucha realmente. Se diría que tiene prisa de colgarme o no contarme algo. De quitarse un peso de encima. Nuestra amistad es muy importante para mí. Y con eso que va diciendo Samantha, no me gustaría que tú te sintieras incómoda conmigo ahora. Has cambiado mi vida, lo sabes. Has puesto patas arriba en mi mundo. Y ya nada es igual que antes. Este es el momento en que nos conocimos. Me conmigo y me incomoda. No, hombre. Es una buena amiga. Un poquito tonta a veces, pero buena amiga. Estoy completamente perdida. Esa declaración de amistad me llega al alma y me incomoda al mismo tiempo. La voz de Sara ha tomado una entonación solemne, lo que no le pega mucho. Cuentas mucho para mí. Creo que nadie me conoce tan bien como tú. Solo espero que no te dé vergüenza que te vean conmigo de ahora en adelante. Estoy aturdida. Estás de broma, Sara. Yo soy la afortunada de que tú me hayas regalado tu amistad. Me pregunto qué habrías sido de mí en esta ciudad. Sentí a mi lado para apoyarme. Eres mi única amiga. Sí, tu amiga. No me digas que otra vez está en la... Bueno... Madre mía. Sara recuperas por fin su entonación alegre que de costumbre. Parece aliviada y tengo la impresión de que esta llamada le ha supuesto un gran esfuerzo. Se merece un buen estimulante. ¿Te apetece salir después de clase? Podríamos buscar un lugar agradable y tomar un café para llevar. Sin ninguna Samantha para estropearnos el momento. Sí, buena idea. Y tú me contarás todo lo que te ha pasado desde el otro día. Me pongo un poco crispada. Hay algunas cosas que vale más que me calle. Cojo mis cosas y corro hasta el campus intentando no llegar tarde a clase. La llamada de Sara me ha devuelto el buen humor y me hace sentir bien. Me alegra haber recuperado a mi amiga. Y aún me alegro más de verla en el anfiteatro. Creo incluso que nunca he sido tan feliz de verla. Sin embargo, su humor cae picado literalmente durante la clase de mitos y leyendas. Vale, me he escondido en el fondo de la clase. Pero nunca desde principio de curso me he sentido tan transparente. El profesor Jones no ha levantado una ceja en mi dirección y parecía ausente durante toda la obra. No, aquí nadie es miserable. Tú te enfada. Ni un solo mensaje desde que me marché. Y ahora se muestra indiferente. Siento en varias ocasiones la mirada desconcertada de Sara sobre mí. Intenta tirarme de la lengua varias veces a lo largo del día. Pero no me apetece hablar de eso. No, ella no te va a juzgar. ¡Ay, que le he dado a la que no era! Yo aquí como diciendo, no, ella no me va a juzgar y le doy a la que no es. Ella ya me había advertido de las consecuencias y mi relación con el profesor Jones la rapaba. La última cosa que necesito en este momento es que me juzguen. Encima que nuestra relación ya ha sufrido un pequeño pinchazo. ¡Que ella no te va a juzgar! ¿No te parece que el profesor tenía la cabeza en otro sitio hoy? Quizás, no sé, no le he prestado mucha atención. No ha mirado ni una sola vez hacia nosotras y de costumbre es como si te buscaras sin parar. Esas son imaginaciones tuyas. Si Sara se sorprende por mi acervo, al menos no lo demuestra. Afortunadamente no nos cruzamos ni con Samantha ni con Lohan. Y nos encontramos inmensamente aliviadas Sara y yo al final de las clases. Disfrutamos de un momento súper agradable, sentadas en el reborde de la fuente que era nuestra bebida, riendo como antes. Sara ha intentado sonsacarme otra vez de información, pero he permanecido callada como una tumba. A vida cuenta que ella tiene las mismas reacciones que yo, en momentos como este sabe perfectamente cómo actuar. Mientras no haya aclarado lo que le pasa al profesor Jones, me guardaré para mí nuestro momento. Nos hemos quedado una horita conversando, evitando temas espinosos antes de volver a la mansión. En cuanto entro en el zaguán, me topo... Bueno, pero lo siento, ya me he quedado tonta con la palabra. Me topo casi el instante con Nicola. Es como si me estuviera esperando. Buenas tardes, Sibi. Regresas temprano hoy. No, hombre. Qué buena gente, en verdad. Nicola es una presencia tranquilizadora en la mansión. Y me gusta hablar con él. Buenas tardes, Nicola. Sí, ya he hecho bastantes horas extra en la biblioteca esta semana. Le sonrío sin convicción y veo perfectamente que se da cuenta. No te encuentro muy en forma últimamente. Es verdad que eres una chica secretuda, pero normalmente pasas algún tiempo con nosotros. Si te hemos agraviado de alguna manera, te ruego que tengas... Vale, que tengas a bien excusarnos. Parece realmente preocupado. Impulsivamente aprieto mi mano sobre la suya para tranquilizarle. Se queda totalmente atónito con mi gesto. Aprovecho para subir al primer piso y encontrarme con Lori sin molestarme en responderle. Lori aprovecha mi debilidad para hacerme rabiar. Pero me resbala lo que la... Vale, lo que la frustra aún más. Pero al menos esto me permite olvidar durante algunas horas el vacío intersideral que hay en mi pecho. Es fin de semana. Me he levantado esta mañana en modo de guerrera. No, tú vas a seguir pensando en él. Por mucho que intente olvidarle, no puedo dejar de pensar en nuestro beso. Intento por todos los medios cambiarme las ideas. Comienzo por deshacer una parte de mis bultos que había dejado debajo. Sí, dejado en el armario. I'm sorry. Ya sé. Hace ya meses, pero... ¿Qué la voy a hacer? Siembro el desorden allá donde voy. Encuentro algunos vestidos y vaqueros perdidos. Ya ni me acordaba de que los tenía. Es genial. Es como si me hubiera ido de compra sin haber gastado ni un duro. Decido hacer un poco de limpieza porque a este paso un manto de polvo terminará cubriendo mi cuarto. Tanto muy mal, acabo de decirlo. Mientras paso un trapo por todas partes en la habitación. Antes de empezar con el cuarto de baño. Ahí. Me ha costado. Hacer la limpieza puede ser un potente antidepresivo. Ninguna necesidad de ansiolíticos pudiendo uno chutarse con los efluvios de lejía frescor oceánico. Por Dios. Y yo pensaba que yo era dramática. Una hora más tarde mi espacio brilla de limpieza. Desafortunadamente mi malestar regresa al galope. Busco desesperadamente una forma de distraerme. En vano. De repente mi mirada cae sobre mi ordenador portátil. Explorar internet. Y aquí un tipo de actividad que te permite perder horas y horas guardando el sentimiento de haber pasado cinco minutos. Me conecto a mi mensajería y pum. Se me hiela el pecho. Todos mis mensajes con el profesor John se han guardado y me topo con ellos directamente. Aquí nadie pierde la esperanza. Le guardo rencor pero lo que siento por él no ha cambiado. Y además en el fondo entiendo un poco su reacción. Tal vez solo tuvo miedo de las consecuencias. Releo todos nuestros mensajes uno a uno. Soy una auténtica masoquista cuando me pongo. Yo voy. Sonría al recordar su broma sobre el hecho de que yo el ciber acosaba. Me entran unas ganas locas de volver a ver fotos de él. Vas a ceder. O sea, es lo que todo el mundo quiere. Bueno, al menos yo. Si no puedo disfrutar de su presencia real, al menos puedo tenerla en foto. Mi corazón deja mi razón fuera de juego sin mucha dificultad. Y me pongo a telegar el nombre del profesor John en la barra de búsqueda. Como dato adicional, esto no se lo recomiendo a nadie, ¿vale? O sea, aquí lo he hecho porque es un juego. Pero en la vida real no se lo recomiendo a nadie. Al fin de instante, las fotos que había tenido la ocasión de admirar aparecen ante mis ojos. No bueno, sino porque es más obvista. Me siento aliviada. Retengo mis lágrimas. Más dramático. Me gustaría tanto que me sonriera de esta manera. Mi atracción por él está intacta. Estoy perdida. Sin embargo, una pregunta me ronda todavía la cabeza. ¿Por qué el profesor John me hizo su confidente? ¿Por qué vivo con vampiros? ¿Y qué lobos y vampiros se odian? Vuelvo a pensar en las reacciones de Drogo y de Peter cuando les dije lo que había visto en el parque de la mansión. El profesor John se ha tomado grandes riesgos suponiendo que no iría a contárselo a todos ellos. Hombre, yo creo que le importas. Ha confiado ciegamente en mí, haciéndolo partícipe de su sujeto. Seguramente no lo habría hecho con cualquiera. Me ha besado justo después. Además, ha puesto de lo suyo. A veces la gente tiene comportamientos extraños. Y no solo los humanos, por cierto. Y si también actuó de manera extraña la otra noche. Es ella quien me arrastró al bosque y me llevó hasta mi profesor. Transformado en lobo. Imposible que sea pura coincidencia. Aquí hay con toda seguridad el gato encerrado. Y ahora que el profesor John me ha repudiado, me va a costar trabajo aclarar todas estas zonas de sombra. No paro de volver a mi mensajería. ¿Puede que esté conectado? Desafortunadamente su estatus sigue estando desesperadamente fuera de conexión. Y si me hubiera bloqueado, me pongo crispada solo con pensar que tal vez está ahí, detrás de la pantalla y que me esté viendo. Esa situación es tan incomprensible e injusta. Tengo tantas preguntas. ¿Cómo se ha transformado el lobo? ¿Soporto esta situación desde hace mucho tiempo? Veo un gruñido rabioso y me levanto de la cama. Un paseíto en el jardín me sentará de maravilla. Cuando abro la puerta no hay ningún alma. Parece que todo el mundo tiene algo que hacer mientras que yo me quedo encerrada. Voy a darle a esta. Bajo las escaleras de puntillas y enseguida me encuentro en el jardín de la mansión. Hay una brisa agradable y el sol difunde un calorcillo beneficio, beneficioso lo siento, benéfico, tampoco porque no acierto ni una. En mi rostro cansado, suspiro intentando evacuar la tensión de mi cuerpo. No sabía que te pagábamos por tomar el sol, cosita. ¿En serio? Ojo. Vale ya. Parece que drogoso siempre me encuentra cuando estoy sola. Sospecho que se ha implantado un chip, bueno, que me ha implantado un chip GPS. Hola drogo, ¿fuiste bien, bueno, fue bien la caza? Me saco una sonrisa vorazca, debería salir corriendo a cualquiera mientras grita de terror. Pero ya hablo de los pájaros, no soy cualquiera. Excelente, estoy lleno. Se relame los labios sin dejar de mirarme. Tú pasa, no te vas a hacer nada. Hace tiempo que empiezo a entender cómo funciona. Drogo deja de lado sus chiquilladas y se sienta a mi lado. Algo bastante inusual. No pareces en forma, cosita. Cuéntale a tío Drogo lo que te preocupa. Es bloto de risa. Esta es la mejor de todas. ¿Y desde cuándo te importa a ti cómo me siento? Desde que eres la única niñera capaz de domesticar a nuestra Lori. No me gustaría que te nos escaparas de las manos. La selección de candidatos no fue fácil, créeme. Lo dice en un tono voluntariamente pijo y me da la risa al darme cuenta de que está imitando a Nicola. No te preocupes, no tengo la intención de huir de momento. La vida aquí es demasiado interesante. Me alegro oír eso. Con estas bonitas palabras, si me disculpas, tengo que ir a cambiarme. Hace una mirada don Juanesca en mi dirección. No te cortes si quieres ayudarme. Se aburla ante mi semblante ofuscado, antes de desaparecer entrando en la mansión. Después de haber holgazaneado media hora en la terraza, decido subir a mi habitación para cambiarme. Empujo a la puerta de mi cuarto de baño con un gesto de exidido. Guerrera, no va a ser un hombre quien me estropee el fin de semana. Y si fuera a dar una vuelta por el centro, me sentaría bien cambiar un poco de aires y visitar el museo de Mr. Spell, por ejemplo. Es muy probable que me encuentre con artefactos encontrados por el profesor Jones, pero ¿qué se le va a hacer? No me voy a privar de mi pasión por su culpa. Puede que también le apetezca a ella. Dudo un poco frente a mi teléfono móvil, cuando de pronto un pequeño torbellino con coletas aparece en el marco de la puerta. Parece que llamar a la puerta no es todavía una opción de él para Lori. ¿Qué estás haciendo? Buenos días Lori, ¿qué te ha asomido? Está fuera de cuestión dejar pasar su falta de educación. Sus ojitos color avellana echan chispas y veo que se disgusta. Bueno, sí, gracias. Daré impresión de que se haya tragado un cargamento entero de pimientos rojos. A mí me hace gracia. Lori tiene muchos defectos, pero no deja de ser una niña pequeña enternecedora, a pesar de su carácter. Bueno, eso de tierna. Se le coge cariño. Sin esperarme autorización, se sube al borde de la bañera para mirarme fija intensamente. Oh no, acaba de avistar mi estuche de maquillaje. Mi paleta de pinturas, como la llama ella. ¿Por qué te estás preparando? ¿Qué vas a hacer? La curiosidad mata al gato, pequeña brujilla. Quiero saberlo. Eres mi niñera. Tienes que decirme adónde vas. No. Levanto los ojos al cielo. Debo que ser un dictador en otra vida. Es mi día libre, Lori. Voy a dar una vuelta y no tienes nada que cojetar. Ups, respuesta incorrecta. Llega Lori que retorcerse a mis espaldas. Primeros signos de un ataque nuclear en toda regla. Quiero venir contigo. Prefiero un dolor de barriga. Por Dios. Te lo prometo. Luego paso un rato contigo. Solo necesito un poco de tiempo para mí. ¿Lo entiendes? Aparentemente mi técnica no es la adecuada. Lori continúa mirándome fijamente con sus mejillas rojas de rabia. No asusto. Ya me aburro. Estoy sola. Nunca estás aquí para jugar conmigo. Emito un suspiro de frustración. Estoy harta de que siempre me toque la fibra sensible. Llega no funciona en lugar de funcionar. Tengo otras cosas que hacer y no tengo ni el tiempo ni las ganas de perder el tiempo con sus caprichos. Necesito estar un poco sola y punto. Entonces Lori de echar llorar. Sus sollozos acuden su cuerpecito. Casi se podría decir que está a punto de tener convulsiones. Grazo los brazos sobre mi pecho a la espera de que pase la tormenta. Pero Lori no parece decidida a dejarlo pasar. Analizo los pros y los contras durante largos minutos. Luego cedo. Pues sí, soy tan débil. Bueno, está bien. Vamos a preguntarle a Nicolás si puedes venir. Bueno, eso de que no es tan terrible. Depende. Si hubiera dicho que no, no me habría dejado en paz y no habría podido salir de todos modos. Salgo corriendo de mi cuarto de baño tan rápido que no me da ni tiempo a decir ni uf. Le alcanzo en el salón donde me la encuentro sobre el regazo de Nicolás en pleno numerito de seducción. Lori me dice que vas a llevarla a dar un paseo por el centro. Evidentemente la borriquilla le ha contado que era de mi idea. Sí, creo que nos enterarás bien a las dos. Seré prudente, te lo prometo. Solo vamos al museo. Nicolás me sonríe amablemente. No lo dudo, pero me tranquilizaría saber que uno de nosotros os acompaña. Por desgracia yo no estoy disponible esta tarde. En cuanto a drogo es inútil proponerle ir al museo. Solo queda Peter en este caso. Estoy seguro de que le encantará ser vuestro chofer, señoritas. La di grita loca de contenta yo hizo la sonrisa más estática que pueda asistir. Paso de prever una tarde tranquila conmigo misma a estar rodeado por dos Bartoli. Bueno, al menos te la más controla echando el hermano. Mira el lado positivo. Por lo menos no me voy a aburrir ni voy a pensar en lo que sea. En compañía de un músico torturado y de una pequeña alteza tiránica. Me positivo y monte todo. Por otro lado, tampoco estoy segura de que Peter aprecie que le metan en nuestro paseíto. Siempre me deja perpleja la facilidad con la que Lori embobina... Sí, embobina a sus tres hermanos. Si yo tuviera una pizca del talento que ella tiene para manipular a los hombres, seguramente no estaría donde estoy ahora mismo con el profesor Jones. Peter parecía completamente reticente al principio. Pobrecito, yo creo que le hubiera preferido sellar sus sonatas, pero a Lori le han gatusado sin dificultad. Aquí estamos, pues, a bordo del coche rojo deportivo de Drogo. En un acto de gran generosidad, aceptó préstarnos su coche para nuestra vueltecita. Mientras no le pidiéramos que nos acompañase al museo, no estaba de acuerdo con todo. Por fortuna para Lori, hoy hace gris. A diferencia de los vampiros adultos, los niños son más sensibles a la luz del sol. ¿Pero por qué vuestro padre tomó tal riesgo transformando a Lori? Una historia para otro momento, básicamente. Tanto en la temporada de Drogo como en la temporada de Víctor, se puede saber el motivo. No digo más. Los ojos verdes de Peter se entristecen, mientras que sus dedos se crispan al volante. No lo sé. Tal vez le hacía gracia mantener esta ilusión de pequeña familia perfecta. En realidad, es más sorprendente que eso. He hecho un vistazo a mis espaldas. Lori habla con su conejito y no parece prestarnos atención. ¿Enfadada o miedo? ¿Egaramente miedo? Voy a decir si puedo decir algo. Víctor Bartolí ha cometido una irresponsabilidad increíble, infligiendo esta transformación en una pobre niña pequeña. Siento os calofríos, lo que me vale una amable sonrisa de Peter. No te preocupes, Ibi. Nuestro padre no pisa nunca en Mr. Spell, a menos que lo obliguen. ¿De qué lo obliguen? ¿De qué lo obliguen? Perdón. Es que yo he puesto la diente por acá. Peter hace una mueca. Eso no me sirve de mucho. Las pocas veces que nos han ahorrado con su presencia es cuando uno de nosotros había hecho una tontería. Cuando dices uno de nosotros, supongo que te estás refiriendo a drogo. Todos tenemos cosas que reprocharnos. Tras estas palabras sibilinas, Peter ha pargado a pocos metros de la plaza mayor de Mr. Spell, cerca del Museo de Arte e Historia. No tiene muchas ocasiones de salir a explorar el mundo exterior, de modo que aprovecha. A fin de cuentas tiene el mismo comportamiento que una niña normal. Cuando nos metemos en el museo y contemplamos las primeras reliquias, Lori se queda pasmada delante de cada objeto. Incluso manifiesta su entusiasmo aplaudiendo muy fuerte. A veces tengo la impresión de estar viéndome a mí misma cuando tenía su edad y me proponían ir a visitar un museo. Pero bueno, yo era un poco menos eufórica y más discreta. Algunos visitantes la miran de reojo, como molestos. Deben que estar preguntándose dónde están los padres de esa niña que no para de gritar y de saltar por todas partes. Crece en mi malestar y Peter se da cuenta. ¿Va todo bien, Ibi? Sí, sí, solo estoy un poco preocupada por Lori. ¿Qué haremos si se deja, digamos, de forzar por sus emociones? La presión de Peter inspira confianza. No te preocupes. Mientras yo esté aquí, Lori se portará bien. A ver, voy a decir esto la verdad. Yo sería totalmente incapaz de reaccionar si Lori perdiera el control en público. Después de nuestra visita, Lori le suplica a Peter que le compre un regalo para recompensarla por haber sido tan buena en este viejo taller polvoriento. Vaya por Dios. Sin embargo, no es eso lo que parecía decir cuando estábamos en los pasillos. Pero pasemos. Peter, Peter, quiero entrar aquí. Una tienda de muñecas antiguas. Qué casualidad. Lori, espéranos. La pequeña ya ha atravesado la puerta. Está extasiada delante de una magnífica muñeca rubia con un vestido azul de volantes. Quiero esta. Casi me voy a volver su precioso habitante. Sobre todo sabiendo que el destino que Lori le reserva a todas sus muñecas. La decapitación una de ellas. A pesar de lo cual, Peter saca su tarjeta sin pesteñar. Yo estaría así, básicamente. No me extraña que sea tan insoportable. No se pasa la vida plegándole. Bueno, plegándose a todos sus caprichos. Mientras que Lori brinca alegremente entre nosotros con su nueva muñeca, decidió que ya va siendo hora de pedirle perdón a Peter por lo de la otra mañana. Por cierto, Peter, no he tenido una ocasión de pedirte perdón. Parecía realmente sorprendido y me mira levantando las cejas. Parecía realmente sorprendido y me mira levantando las cejas. ¿Por qué razón no me has hecho nada? Este ya ni se acuerda. Me dio la impresión de que te habías sentado mal lo que te dije el otro día. No era nada, solo todo mi intención. Suspira hondo y me mira cara a cara. Incluso después de dos siglos aún me cuesta a veces acostumbrarme a mi naturaleza vampírica. Eso no es culpa tuya. Es solo que a veces tengo reacciones un poco epidérmicas con ese tema. Olvídalo, ¿vale? Le dirijo una gran sonrisa, feliz de ver que no me guarda rencor. ¿Qué tal las clases? Me agarro al cable que me echa. Nuestra relación vuelve a ser como antes y eso es lo que cuenta. De regreso a la mansión, Lori se encierra en su habitación con su nueva víctima que torturar. Ya me estoy imaginando la cabeza en porcelana rodando por el suelo. Será la cabeza de porcelana. Tal vez la haya raspado previamente. Incluso quemado. Ay, qué chiquilla más adorable. Sargamos puro y duro pero muy mal leído por mí. Menos mal que los hermanos Bartoli pueden permitirse tirar el dinero por la ventana. Me da vueltas la cabeza solo con pensar en la fortuna que deben de haber amansado a lo largo de los siglos. Me pongo a descansar un poco en mi cuarto por aquello de tomarme un poco de tiempo para mí. Bueno, Lori ha estado cooperativa durante la tarde pero no tiene tanta energía que... Bueno, pero tiene tanta energía que no es fácil aguantarle el ritmo. Peter se ha marchado sin esperar y se ha encerrado en su habitación nada más llegar. Puedo oír sus melodías al piano desde hace algunos minutos. A mí siempre me ha gustado su canción así que... Perdida en mis pensamientos, pego un salto cuando mi teléfono se pone a vibrar en mi mesita de noche. Es un mensaje de Sara. Hello, preciosa. Adivina qué. Hay una mega fiesta esta noche en el campus. Me apresuro en contestar con los ojos abiertos como platos. ¿Una fiesta? ¿Tipo una juerga? ¿De qué tipo? Fiesta tipo undercover. Me salió morra la percepción. No sé si ves a lo que me refiero. No tengo ni idea. He ido en muy pocas fiestas hasta la fecha. Por lo general me daban permiso como máximo hasta mi anoche. Por lo que está claro que me lo perdía... Bueno, que me perdía a lo mejor. Pero undercover... ¿Qué quiere decir esa expresión? O sea... ¿Qué es lo que yo no entiendo es eso? Le digo un nuevo mensaje mientras estoy escribiendo mi respuesta. En resumen, es el tipo de fiestas a las que no hay que darles bombo. Top secret. Ah, vale. La verdad es que sí me da curiosidad. He venido aquí para probar cosas nuevas. Francamente, necesito cambiarme las ideas. Sara está infinitivamente demasiado rápida. No me da tiempo a enviarle mi mensaje. Te prohíbo escaquearte. Paso a buscarte a las ocho. Prepara ropa para cambiarte. Después de todo, ¿por qué no? De todas formas, no creo que Sara me deje otra lección. Prefiero incluso no preguntar por qué tengo que preparar ropa de recambio. A las ocho el coche de Sara llega de delante del portón de la mansión donde le estoy esperando. Hola, preciosa. Espero que estés lista para una noche loca. Venga, sí. ¿Para una vez va a ocurrirle algo normal? Como a una estudiante normal. Una fiesta en el campus el sábado por la noche. Punto. Una vez en el campus, Sara apaga las luces del coche y enciende la linterna de su teléfono. Me he hecho una mirada de conspiradora y se acerca a mi oído. Sígueme. Radeamos el edificio principal y entramos en el anexo por una pequeña puerta escondida. Y pum. No me puedo creer lo que ven mis ojos, ni María. La fiesta tiene lugar en la piscina olímpica del campus. Los estudiantes han traído frotadores en forma de unicornios y de dons. Todo el mundo grita, ríe y salpica al resto. Enseguida me dejo llevar por el entusiasmo orrinante. Solo me apetece una cosa. Quitarme la ropa y zambullirme. Sara me agarra del brazo y me lleva hacia dos divanes. Se quita los pantalones. Yo sigo su ejemplo. ¿Pero qué tan pijabas, chavala? ¿Estás preparada? Y se estira la piscina pegando un fuerte grito. No tengo lección. El agua está a la temperatura ideal. Me dejo llevar totalmente por este ambiente alocado. Bebemos nuestros refrescos mientras hablamos y nos reímos. Mira, no sabía que habían autorizado los gallos en la fiesta. Oh, no. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venir siempre Samantha a tocar las narices? Ya ves, hasta en una fiesta viene molesta. Y su fiel perrito loja también está aquí, por supuesto. Y está mirando con insistencia mi camiseta mojada y Samantha no se da ni cuenta. Déjalo, Samantha. La piscina es suficientemente grande. Me va a ahogarte a otra parte. Samantha se burla sin dejar de mirarme con una expresión malvada. Me da la impresión de que no me va a gustar lo que va a salir por su boca de víbora. Entonces, Ibi, ¿has decidido probar con los tíos de tu edad? Lo siento. No tendrá más éxito con ellos. Siempre voy a dar picarle yo. En todo caso, si voy a ahogarle. De parte del callo, a la ramera. Eres la persona más ayecta que conozco. Y créeme, conozco a muchos monstruos. Pero la vida da muchas vueltas. Dentro de algunos años estarás sola y arrugada como único. Menudo gustazo me va a dar si puedo verte en ese momento. Uy. La primera vez que veo un personaje que se la devuelva y... disfrutándolo. ¿Por qué? ¿Dónde crees que vas a estar tú en algunos años? Una mujerona entre libros viejos rodeada de polvo. Y soltera, por supuesto. Subitamente estoy harta. Harta de tener que luchar con ella constantemente. Harta de sentirme tan mal por culpa del profesor Jones. Harta de todo. Sin mediar palabras salgo de la piscina y recojo mis cosas. Oigo que Sara me llama. Ay, ¿qué pasa? Y voy a esperar. ¿A dónde vas? Regreso a casa. Pero no te preocupes. Voy a coger un taxi. Que a ti disfruta. Ahí. Habría tan bonito que la lanzaras al agua. O sí. Yo qué sé. Está fuera de cuestión que se le estropee la fiesta a Sara por mi culpa. Ella forma parte de este mundo. No como yo. En lo que a mí respecta es hora de volver a casa. Volví a casa sin problemas después de la fiesta de disidentes en el campus. Como era de esperar, no pude dormirme de inmediato a causa de la sucesión de imágenes que parasitaban mi cerebro. Me desperté antes del amanecer con un dolor a cloro en el pelo que me dio ganas de vomitar. Una llamada de Sara me saca de mis pensamientos sombríos. Hola, Ivy. ¿Te despierto? No, para nada, Sara. Pero estás bien tú. Estás rara. Me estoy muriendo. Creo que me he saltado todos los semáforos que hay entre la uni y mi casa. A veces Sara tiende a exagerar cuando me cuenta una anécdota. Una uña rota puede casi convertirse en una amputación del dedo. Cuéntame. Quería pedirte perdón por haberte acompañado. No he estado para nada a la altura. Cuando pienso en lo que esa arpía de Samantha te dijo, tendría que haberla ahogado. Además, tuviste razón en irte. Hubo un pequeño incidente después de que te fueras. Espero que no le haya pasado nada a nadie. El tío de mantenimiento llegó y pilló a varios estudiantes. La respiración de Sara se entrecorta el teléfono. Es como si acabara de correr un maratón. He logrado escaparme justo a tiempo cuando comenzaba a oler la chamusquina. Lo siento otra vez por haberte llevado allí. Me preguntaba si, para que me perdonaras ese desastre, te apetecería venir a casa esta tarde. Tengo ganas de hacer cookies. Galletas. No sé, ¿por qué no? Me encantan los programas de cocina y de pastelería. Y lo que más me gusta, por encima de todo, chupar las cucharas. Es una idea excelente. Siempre estoy disponible para pasar un rato con mi mejor amiga. Al colgarme, siento cargada de energía solo con imaginar nuestra tarde. La vida sigue y hay que saber ser positivos. Salgo de mi cuarto y bajo las escaleras llenas de entusiasmo. Salgo de mi cuarto y bajo las escaleras con entusiasmo, esto creo que lo leí. De pronto una voz familiar me detiene. Buenos días, Yvi. Precisamente quería charlar contigo. Y ahora se interpone en mi camino hacia la cocina. ¿Qué puede querer ahora? Por lo general, cuando me habla poniendo esa cara y esa mirada severa, no ocurre nada bueno. Acompáñame a Sharon, te lo ruego. Tenemos que hablar. Nicolás me indica que me siente en el sofá con un gesto elegante. Se sienta a mi lado y se queda así, mirándome fijamente durante unos segundos interminables, con sus ojos vivos y penetrantes. A ver, ¿qué ha pasado? Viendo que parece que no se decide hablar, carraspeo. Te escucho, Nicolás. ¿Querías hablarme de algo? Cuanto más insistente se vuelve su mirada, más se seca la boca. Te devuelvo la pregunta, Yvi. ¿Tienes algo que declarar? ¿Qué declarar? ¿Cree que estamos en la aduana? No entiendo. Si respondes a mi pregunta con otra pregunta, va a ser difícil mantener una conversación coherente. Nicolás levanta una ceja, sorprendido por mi agresividad. A ver. Nos dicen que la mejor defensa es el ataque. Estoy harta de que me sienten... Sí, sienten constantemente en el banquillo de los acusados últimamente. No es necesario que te lo tomes así. Solo me preocupo por tu bien y el de Lory. Ah, hacía casi 24 horas que no me había puesto a prueba hasta. Ya sabes que han pasado por aquí muchas niñeras para nuestra hermana pequeña estos últimos meses. Hasta la fecha tú eres la única que aguanta tanto tiempo. Bueno, se le coge cariño. Amitámoslo. Me siento un poco identificada con ella, atrapada en un cuerpo que no puedes realmente controlar, con poderes que la sobrepasan. Nicola continúa sin prestar atención a mis reflexiones interiores. Para ello me he fijado hasta qué punto Lory se ha encariñado contigo. Nicola me sonríe con ternura. Tu estado emocional influye enormemente en el de Lory y es evidente que estás bastante distraída e irritable desde hace algún tiempo. Lory lo percibe y en tanto que el joven vampiro no regula sus sentimientos tan fácilmente como nosotros. Mi corazón se estremece. ¿Lory se sentiría triste por mi culpa? La verdad es que un poquito... cosita tiene. Ya tiene bastantes problemas de por sí esta pobre niña. No me apetece que tenga más por mi culpa. Tienes todo el derecho de tener tus secretos, tus preocupaciones, pero yo tengo que actuar si esto perturba a nuestra hermanita. Lo entiendo, además quisiera hacerle daño a Lory. Nicola pone su mano sobre la mía. Me cuesta relajarme con el contacto frío de su piel, pero entiendo su intención. Ya te lo dije en otra ocasión. Si necesitas hablar con alguien sobre lo que sea, sabes que puedes venir a verme. Formas parte de nuestra familia y siempre estaremos aquí si nos necesitas. Respondo al apretón de Nicola en mis manos y le sonrío. ¡Uy, qué tormenta! En lo referente a tu visita a Sarah Osborne, no tengo ninguna objeción a vida cuenta que aceptaste llevar a Lory al centro en tu día de descanso. ¿Cómo? Pero ¿cómo? No dejaré nunca de sorprenderme de esta manera de leer mi mente como si fuera un libro abierto. Hombre, ¿te prohíbe tener privacidad? You know. Hay muchos pensamientos que no me gustaría que Nicola escuchase. Este don es muy intrusivo. Cuento contigo a pesar de todo para estar más pendiente del bienestar de Lory. Asiento con la cabeza en silencio y salgo del salón después de haberle prometido estar más atenta. Tengo la impresión de estar saliendo de una entrevista de trabajo. De camino al piso de Sarah me siento un poco alterada por la conversación que acabo de tener con Nicola. La parte le me han acogido con los brazos abiertos y me consideran como un miembro de su familia. Tengo que prestarle de verdad más atención a Lory. Me pagan para eso. Desde el patinazo con el profesor, yo no soy realmente yo misma. Mis relaciones con los demás lo sufren. Lo que sentí en sus brazos fue demasiado fuerte como para renunciar a él. Me gustaría pensar que él sintió lo mismo. Llamo al teléfono y yo de Sarah me siento enseguida mucho mejor solo con escuchar su voz llena de alegría. Y bien genial, ya estás aquí. Sube y te abro. Seguramente tenga una sonrisa de oreja a oreja. Después de otras emociones me entusiasma poder disfrutar por fin de una tarde normal y corriente. Apenas llego a la puerta del apartamento, se abre la puerta enérgicamente y aparece una sara cubierta de harina hasta el moño. Y parece tan notado de talento para la cocina como yo. Esto promete. Hay una pequeña diferencia entre tener ganas de cocinar y saber cocinar. Vamos a hacer un buen dueto de negadas. Intento no troncharme de risa, pero no lo consigo. Me entra una risa liberadora. Sarah me mira fijamente frunciando el de entrecejo. Al mismo tiempo, ella también se hubiera tronchado de risa en mi lugar. Es difícil no hacerlo. Oh, Sarah, lo siento, pero es que parece que estabas manipulando una bomba de harina y que te has explotado en plena figura. Ahora es Sarah quien se echa a reír. Por fin puedo empezar a hacer bromas sobre su piso cubierto de polvo y su aspecto de vieja loca con el pelo blanco. He sufrido un pequeño problema técnico con el paquete de harina. Creo que no he entendido bien el sistema abre fácil. ¿Qué felicidad nos estabas preparando? Sarah me mira con orgullo. Al final un fondant de chocolate. Qué bueno. A mí me vuelve loca el chocolate. Podría comer una tableta entera yo sola. Yo vi. Sin dejar de hablar nos ponemos manos a la obra. Me pongo un delantal. Una nunca es demasiado prudente. Mientras que Sarah limpia la harina que invadurna ella sola. Entonces, ¿qué novedades hay? Levanto el hombro como quien no quiere la cosa. No mucho. En cualquier caso nada comparado contigo. Sarah me mira como incómoda. Te pido perdón de nuevo por lo de anoche. Aunque no lo disculpa viendo lo que pasó después. Me sentí aliviada de que ya te hubiera sido en ese momento. No le falta razón. No me más. Si me hubiera quedado podría haber terminado la noche con las esposas puestas. Habría que haberme visto llamando a la mansión Bartoli en modo Nicolás, me da a buscarme. Estoy en la comisaría. Precisamente, cuéntame. ¿Qué pasó exactamente? Pues sobre media noche el tío que se ocupa del mantenimiento de la piscina se presentó con los de seguridad en modo que llega a la pasma. Ya sabes. Empezaron cogiendo a los estudiantes que estaban más cerca, evidentemente. Incluso llamaron a algunos por sus nombres para que supieran que les habían reconocido. Afortunadamente, yo estaba al fondo, cerca de la salida de emergencia, y pude escaparme. Yo voy a entrar en pánico. Vivir con vampiros no me da miedo, pero desafiar la ley no es en absoluto lo mío. Sara mete al horno de los pasteles y luego se vuelve hacia mí. ¿Y si no, ninguna novedad con respecto al profesor Jones el Caliente? Casi me hago al tragar el chocolate que acabo de coger que la salacera con mi dedo índice. Tiene el don de sacarme siempre la pregunta del millón en el momento menos esperado. Sí, esperado. Esto, pues, nada nuevo. Hace un tiempo que no nos hablamos mucho, ¿sabes? No entiendo nada a vuestra historia ya. Tan pronto no te quita ojo como si fueras un filete bien fresco. No puedo evitar hacer una mueca ante esa comparación tan acertada. Si ella supiera. ¿Cómo te ignora el día siguiente? Como si no asistieras. ¿Ha pasado algo entre vosotros? Es aguda, ¿eh? Se ve que se ha vuelto vegetariano. Pero Sara no se chupa el dedo. Además, ella conoce un montón de cosas sobre las relaciones hombre-mujer. No a diferencia de mí. Me escanea con sus bonitos ojos color avellana. Con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. Venga, a mí no me las das. Sé muy bien que te gusta y yo creo que es recíproco. Suspiro bien hondo. Digamos que no me dejan diferente. ¿Sí? Ese sí. Pero es sobre todo brillante. Es la unión perfecta. En fin. Siempre hablamos de mí. Y tú, nunca hablamos de ti. ¿En qué anda tu corazón? Sara sofusca y se pone a frotar su cuchara de madera de forma un tanto violenta. Sobre todo porque el bol está vacío. Vale. Siguiente pregunta. Me ha ido ahí con el bol vacío. El resto de la noche se desarrolló de manera ligera y tranquila. Degustamos nuestros fondants delante de una buena comedia romántica. Ninguna de las dos atrevió a lanzar de nuevo el tema de nuestras relaciones sentimentales. En el fondo, me hubiera gustado que Sara insistiera para saber más. Estoy convencida de que poder hablarlo con alguien me quitaría un buen peso de encima. Hoy, lunes, delante del campus, me siento sorprendentemente febril. Tenemos clase de mitos y leyendas en un rato y no sé cómo reaccionar. No estoy segura de poder soportar la indiferencia del profesor Jones después de lo que pasó entre nosotros. Todo esto me parece ya algo lejano. A veces, incluso me pregunto si no habré soñado totalmente ese momento. La pobre. ¿Y vienes o qué? Vamos a terminar otra vez en lo más profundo del anfiteatro. Se va a estar a suspirando largo y tendido. ¿Por qué siempre es todo tan complicado? Una vez llegadas al anfiteatro, Sara me señala la fila de en medio. Aún no nos ha dado tiempo de subir y el profesor Jones se deja ver ya. Sus gestos delatan un estado de gran agitación y todas las conversaciones se detienen como por arte de maquia. Nos remolinamos todos a su alrededor, animados por la misma curiosidad. ¡Uy! Dime que sí, por favor. ¡Yes! El profesor Jones toma una gran inspiración y pasa la mano por su pelo revuelto. Este simple gesto siempre me ha provocado un cosquillé a mis partes bajas, no sé muy bien por qué. Tal vez porque deja ver los músculos de su antebrazo y que ahora yo conozco su potencia. Muchas gracias, lo siento. De repente una sonrisa radiante ilumina su rostro y hace aparecer sus joyuelos de cada lado de su sensual boca. La alegría parece irradia del interior de su cuerpo. Me dan ganas de gritar de frustración. Es tan guapo así que olvidarle va a ser misión imposible. Está tan guapo así. Yo lo he dicho fatal, ¿eh? Y la cara de todo el mundo. Me ha parecido la típica cena de película, no sé por qué. O de manga. Buenos días a todos. Acabo de conocer una gran noticia que puede revolucionar el mundo de la arqueología. Estoy impaciente por saber qué puede ser lo que le pone tan en tal estado de euforia. Un rumor de preguntas se deja oír y el profesor Jones levanta la mano divertido. Uno de mis colaboradores acaba de descubrir un templo de la diosa de la luna, Cataquila, en la cordillera de los Andes, al norte del lago Titicaca. Dada su ubicación, es muy probable que esté intacto y que contenga objetos de un valor incalculable. Sar y yo nos miramos alucinadas. Somos incapaces de decir nada. Me quedo mirando al profesor Jones, pasmada por lo que acaba de decirnos. En vistas de la importancia de este descubrimiento, el decano me ha autorizado a ir en misión para explorar el lugar yo mismo. Y para ello me va a hacer falta un equipo motivado para asistirme. Así que voy a proceder a la selección de los dos o tres mejores estudiantes de esta promoción. Ellos me acompañarán en esta aventura. Se arza un clamor en la sala, pero yo casi no lo oigo. Nunca habría imaginado tener un día una oportunidad como esta, ni en mis sueños más locos. Seguro que hay artefactos rarísimos en ese templo. Tengo que formar parte de esa expedición. Es una ocasión de oro. ¿Oyes eso? Hacer una expedición con el profesor Jones. ¡Qué pasada! Son mejillas se ponen rojas de la emoción. Y yo me dejo llevar por su entusiasmo. Tienes razón. Tiene que haber tantas cosas que descubrir allí. Y no solo un eventual tesoro. Sin duda, información valiosísima sobre la civilización de aquella época. Eso puede hacer avanzar nuestros conocimientos sobre la humanidad. ¿Te das cuenta? Me dan palpitaciones. Una aventura así solo se presenta una vez en la vida. Y a nuestra edad, es totalmente inesperado. Le he hecho algunas miradas ansiosas al profesor. Sus ojos brillan con una mezcla de felicidad y de entusiasmo. Se diría que ya no puede dejar de sonreír. Cuando está con cierta tristeza que su mente ya está cerca del lago Titicaca. Lejos de Mr. Spell. Y lejos de mí. No puedo evitar estar triste por su reacción. A pesar de que imagino que no busca hacerme daño. Intento captar su mirada. Pero no para de escaparme. La pena me invade y siento como se me hace un nudo en la garganta. De todos los estudiantes... Y... Bueno, sí. Todos los estudiantes increpan al profesor Jones en un barullo de preguntas. Él les aparta mientras no deja de sonreír con indulgencia. Estoy tan entusiasmado como vosotros por todo esto. Pero no voy a poder responder a todas vuestras preguntas, de momento. Esta incertidumbre me vuelve loca. Sobre todo después de lo que ha pasado. Me pregunto si yo formaré parte de los seleccionados. Ya te digo yo que sí. Con todo, mis notas están entre las mejores de la promoción. Yo lo sé y... También, el profesor Jones se acerca a las primeras filas para responder algunas preguntas. Pero mi mente ya está en otra parte. Sería tan maravilloso que yo pudiera formar parte de esta expedición. A ver, también para el sueño, pero... Es la ruta. Estoy segura de que el hecho de estar lejos de todo podría acercarnos a él y a mí. Una exploración y una aventura amorosa. Un sueño. Siento como un cosquilleo en la punta de los dedos. Solo con pensarlo. Intento desesperadamente captar la mirada del profesor Jones. Pero se empeña en no mirar en mi dirección. Finalmente termina por arrejarse de los estudiantes a los que hablaba. Y levanta los brazos para llamar nuestra atención. Algo completamente inútil para mí. Que ya estoy enganchada a sus labios. Tengo que marcharme rápidamente. De modo que voy a elegir hoy mismo. Colgaré la lista de los seleccionados en la puerta de mi despacho mañana por la mañana. Para aquellos que no sean elegidos, piensen que ser arqueólogo consiste, entre otras cosas, a provocar la suerte. Ustedes sabrán encontrar nuestras nuevas oportunidades. Ahora, si les parece bien, vamos a comenzar la clase. Cuando me imagino avanzando en un templo hundido en la oscuridad, en busca de reliquias ancestrales, me dan ganas de saltar hasta el techo. ¿Acaso el profesor va a tenerse las notas como ha prometido y elegirme? ¿O bien va a dejarme fuera a causa de nuestro derrape? El profesor Jones a menudo ha halagado mis cualidades. No puedo evitar hacerme un montón de preguntas. Ya me estoy viendo allí, en ese templo. Un sueño que se hace realidad. Sobre todo junto al profesor Jones. Tal vez me elegirá a mí para que podamos vivir ese momento excepcional juntos, él y yo. Estaríamos lejos de la universidad. Lejos de los rumores. Sería el momento ideal para aclarar las cosas entre nosotros. En medio del ruido, de las risas, de los estudiantes que cruzan los dedos y chismorrean, el profesor Jones levanta bruscamente la cabeza. Le miro fijamente, con el corazón la tienda a tope. No apartes la mirada y vi. Mira hacia otro lado y enseguida vuelve a mirarme a mí. Me ha visto. Está lejos de mí, pero conozco de memoria sus ojitos dorados que me hacen perder la cabeza. Mi ritmo cardíaco se acelera a medida que me desnuda con la mirada. ¿Qué está pasando? Ese instante me parece eterno. Sin embargo, no son más que algunos segundos. Acto seguido, se aclara la voz para comenzar su clase y salir de nuestro intercambio. Había indulgencia, duda, incomodidad, deseo, angustia. En esa mirada que quería decirlo todo y su contrario. Voy a tener que hablar con él. Necesito saber en qué punto estamos, él y yo. Fin del capítulo. Me ha encantado. Pues la verdad es que me ha gustado el capítulo. O sea, se ha quedado un buen momento. Y evidentemente sabemos que vamos a ir para la expedición esa. O sea, yo es que no lo descarto. Así que bueno, yo me voy yendo ya. Espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.